Oculto en el portal Se acercan como siempre, y él entre las lendigas les ve amarse cada día, mirándose y riendo a la vez, a punto de gritar, esconde el viento con la pared, después desaparecen, y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía. No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste si mis besos y caricias solo me hablan de ti? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quedándome la vida. No sé por qué. Llenándome de tristeza y soledad cada momento que no estás aquí. A punto de gritar, esconde el llanto con la pared, después desaparecen, y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía. No sé por qué. Si al cabo de los años mis caricias y mis besos solo me hablan de ti. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. 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 Quemándome la vida. No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quemándome la vida. No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué.